Gracias. 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 Bueno, después de un parate, ¿ahora estabas calentando las muñecas nuevamente? Sí, las tengo media calambradas, ¿viste? No sé si las voy a poder mover. No, bien. Arrancando de vuelta Con muchas cosas que se rompieron Que fuimos arreglando Y nada, esperemos dar la vuelta Vamos a probar el auto Que la verdad hubo que hacerle todo un restyle En general Así que bueno, la idea es probar acá A ver cómo se comporta Ya recién fuimos a cargar Nasta y notamos que tiraba un poquito para la izquierda Viste estas cositas Si no las ves en el J-DOM no las ves Bien, el auto por suerte Viene muy bien, se trabajó mucho Las últimas dos carreras que no estuvo el auto Pero creo que hoy tenemos un buen auto Así que vamos a tratar de ver si podemos cerrar Por primera vez en el año Sábado y domingo Y hacerle kilómetros para ir aprendiendo Bien, muy bien Te diría de que prácticamente local No se está corriendo en Tandil Así que muchos de los afectos están acá Bueno, cuéntame cómo está todo en la previa Después de un buen resultado que lograron en la carrera anterior Mirá, bien Probando algunas cosas nuevas que se han hecho Que si no mejoran, desmejoran seguro que tampoco Así que estamos con eso No, nada, estamos probando todo Hicieron, trabajaron un montón los chicos en el auto Y nada, seguir acostumbrándonos Y de a poquito para adelante Esperemos que ande todo bien Después de la primera carrera ¿Qué te pareció el salto de aquel Mitsubishi a este Maxi Rally? No, no, lo mismo de siempre Son autos distintos La verdad que esto es un auto hermoso Pero hay que acostumbrarse también Hay que cambiar todo de vuelta Bien, bien Ahí hicimos dos vueltitas para probar que esté todo bien Así que... Alculo que bien Se trabajó mucho en el auto Se tuvo que trabajar con la hidráulica Frenos Así que bueno Ojalá que podamos tener otro buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!